En entrevista para MBM Deportes, el Subdirector Técnico de Capacitación para el Deporte de la CONADE, Paulino Pérez Prado, dijo que este tipo de certificaciones ayuda a los entrenadores ya que amplía la forma de ver el deporte. La mayoría de los entrenadores son empíricos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un documento oficial que los acarrete como tal. Cualquier puede ser entrenador y de hecho se agradece que hagan esa función. Aquí lo que buscamos es que aquel que demuestre que posee los conocimientos y las habilidades y actitudes para desempeñarse como entrenador, reciba un documento oficial que los acarrete como entrenadores. Entonces serían entrenadores certificados. Pérez Prado destacó que con este documento los entrenadores tienen un respaldo para la inclusión al mercado laboral. Esencialmente es un respaldo porque tiene validez oficial de estudios. Segundo es un documento que les permite mejorarse en el mercado laboral. Eso implica que al solicitar empleo ellos llevan un documento que los acredita que son competentes para hacer eso. Señaló que con esta certificación se busca que los deportistas tengan un especialista para que los sepa guiar de manera coherente y ordenada. Esencialmente lo que buscamos es que los deportistas tengan un entrenador que sepa realizar su función, que no los dañe, que haga un buen trabajo con ellos y en esa medida lo que buscamos es mejor rendimiento en ellos. El día de mañana se evaluará a los entrenadores de manera práctica en las disciplinas de natación y fútbol. Con imágenes de Osvaldo Mijangos informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.